Bueno, estaréis flipando, me estaréis diciendo Oye Jablillo, ¿no subes nada y me subes esto? Pues es que necesito tu ayuda Y sí, me han bloqueado mi cuenta Principal de TikTok y probablemente No la pueda volver a recuperar nunca Mucha gente de los que estáis aquí, pues seguramente Me seguíais en esa cuenta ¿Y qué ha pasado? Pues es que el otro día recibí 22 denuncias por copyright Porque yo reaccionaba a partido De fútbol y los subía con la imagen Del partido, cosa que realmente No se puede hacer, pero que la Champions Pues nunca me habían borrado nada, pero ahora Se han puesto las pilas y me han borrado 22 Vídeos que seguramente me han denunciado más Pero han denunciado los que Han podido para tirarme la cuenta Y lo han conseguido, TikTok cuando detecta Que hay muchas infracciones por copyright De golpe, pues te bloquea la cuenta Y no te la van a devolver Y ahí viene donde necesito tu ayuda Tenía una cuenta secundaria que a partir de ahora Va a ser mi cuenta principal porque yo no me voy a rendir A mí me da igual que me borren Todas las cuentas que quieran, yo voy a seguir creando contenido Porque es algo que me apasiona y me encanta Y es cierto, ahora en Youtube estoy un poco más parado Pero es que la verdad me desmotivé mucho Con FIFA 22 y ya En nada, en una semana, en menos de una semana Tenemos aquí FIFA 23 y va a haber una de contenido Que vais a flipar, lo va a ser Mi año Y lo dicho, tengo una cuenta secundaria Llamada Jablillo Plus y necesito Que me apoyes un montón ahí Que vayas allí, que me sigas Que todo el mundo comparta esa cuenta Voy a empezar a subir contenido a tope Para intentar volver a A lo que teníamos, porque en 7 meses Hemos conseguido casi medio millón de seguidores Allí, y ahora pues Hay que volver a conseguirlo Y de verdad, le había cogido muchísimo cariño A esa cuenta de TikTok Bueno, cariño, era mi cuenta Y obviamente me jode Porque, bueno, otra cosa que no he contado Ahí tenía dentro 1500 euros Que he ido acumulando De haber ganado dinero ahí Porque si veáis que en TikTok se gana dinero Pues 1500 euros Que se me han ido Porque no lo saqué Porque había un problema Con la cuenta Que no podía sacar el dinero Y mírate por donde Que me han bloqueado la cuenta Y no puedo sacar el dinero Cosa de la vida Así que gente De verdad Aquí más que nunca Yo sé que en YouTube Nunca he sido tan ¿Cómo decirlo? Constante Pero sé que aquí me apoyáis muchísimo Que siempre habéis estado al pie del cañón Cuando he estado subiendo un vídeo Habéis apoyado muchísimo Aquí obviamente este canal No está muriendo Bueno, además De que no está parado el canal El canal Desde que he dejado de subir vídeos como tal Ha subido 150.000 seguidores Porque estoy subiendo shorts Así que el canal No está muerto ¿Vale? El canal está más vivo que nunca Bueno Es que el canal Está teniendo Más visitas que nunca Hace Desde hace 3 meses Estamos superando Los 10 millones de visitas Que el canal No está muerto Lo único Que no estoy subiendo Vídeos Largos Como este Que estoy subiendo Pero que Me veo obligado a hacerlo Porque de verdad Necesito tu ayuda Necesito que vayas a TikTok Que vayas allí Que me sigas en mi nueva cuenta Jabrio Plus Habéis tenido aquí todo el rato Seguramente Mi cuenta nueva Para que vayas a seguirme A priori de ahora Ahí subiré todo mi contenido Y aquí en YouTube Obviamente también Habrá contenido Ya sea en shorts Ya sea en vídeos Pero nunca pararé De subir contenido A redes sociales Porque es algo que me apasiona Que me encanta Y Hoy más que nunca Necesito vuestra ayuda En TikTok Que vayáis allí Que me sigáis Que Compartáis los vídeos Que compartáis Pues esa cuenta Con vuestros amigos Que sabíais Que me seguían En Twitch Así que nada gente Un beso Y de verdad Os lo pido Por favor Una ayudita Una ayudita Por favor Una monedita Un follow Dame un follow En TikTok Que vamos a tope Este año Antes de acabar el año Pienso igualar Lo que tenemos En la otra cuenta Acordaros de mí